sobre la idea de cómo superar las crisis familiares de estos tiempos. Doctor, gracias por aceptar nuestra convocatoria. Buenos días. Bueno, encantado de hablar contigo y definitivamente los temas de la familia son temas centrales. Recientemente, por decirte algo, hace dos días se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Depresión, que es una enfermedad mental que, bueno, arroja cerca de 300 millones de personas afectadas en el mundo. Y a raíz de eso, la orientación familiar es fundamental. La familia es el principal referente para la salud mental, pero así como construye salud, puede construir enfermedad si no tenemos las orientaciones adecuadas dentro de su tema. Fíjate que las crisis van muy relacionadas con las tensiones que se acumulan en la sociedad y se colocan sobre la familia, y la familia se va quedando sin respuesta. Y si a eso tú le agregas que hay componentes familiares donde hay mucha rigidez, porque quizás los padres no tienen la orientación, la adecuada educación, cuando se presenta un problema de salud mental, lo que hacen es que lo callan, se convierte esto en un secretismo, hay un tabú, un misterio, y ahí se pierde tiempo. Y uno de los problemas serios entre familia y salud mental es que, mientras más tiempo se pierde, más se cronifican los síntomas. Y muchas veces enfermedades como la depresión pueden derivar entonces en un intento de suicidio o un suicidio consumado. ¿La depresión necesariamente lleva al suicidio, doctor? No, la depresión es lo que llamamos un factor de riesgo para el suicidio. Eso significa que cuando hay depresión tenemos que atenderla porque uno de los síntomas es precisamente la pérdida de la energía, el placer, y muchas personas entonces pierden también el deseo de vivir. Entonces es un factor de riesgo, no necesariamente se va a consumar. Pero sí hay investigaciones que confirman que entre las personas que se suicidan aproximadamente tiene un contenido de un 50, un 60% de personas con depresión, o sea que es bastante alto. Es de todos los trastornos mentales el que más está presente en los casos de personas que se han suicidado. ¿Cómo distingo la tristeza de la depresión? Porque ha estado muy de moda incluso casi relajado la idea de fulano es bipolar, fulana es bipolar, o fulano está deprimido, o yo estoy deprimido. Decirlo con una ligereza que uno no le quita seriedad a la situación y atención por el propio que lo dice o por el entorno. ¿Cómo distingo una simple tristeza, o una tristeza sin la palabra simple, de una depresión? Bueno, lo primero es que los que están autorizados para dar diagnóstico de depresión son los profesionales certificados para eso, psicólogos clínicos, psiquiatras, que hacen una evaluación y determinan los criterios acorde a lo que establece el manual de clasificación de trastornos mentales. Fuera de ahí, cualquier persona que diga fulano es depresivo, está depresivo, es bipolar, eso no califica. Lo primero es que la tristeza es una emoción, y las emociones son como las olas, son pasajeras. Y así como viene hoy la tristeza, pues mañana se va, y la gente puede tener un estado de ánimo distinto. Entonces la depresión es diferente. A medida que pasa el tiempo, la tristeza se va haciendo más aguda, más profunda, el desánimo es mayor, el desvinculamiento de las actividades sociales, el discurso fatalista de enajenación de los logros, de no ver el valor que tenemos como personas, y por el contrario creer que todo lo otro importa más que yo. A medida que pasa el tiempo, va aumentando. Entonces fíjate que en una va aumentando y en otra va bajando. Por eso ahí tú vas a ver una patología. Las patologías o las enfermedades mentales surgen cuando ya hay frecuencia, duración, intensidad de los síntomas. La persona se va discapacitando porque ya va perdiendo las habilidades y las capacidades para ejercer normalmente sus actividades. ¿Cómo yo me doy cuenta de que estoy usando algún elemento exógeno porque estoy deprimido? A menudo el alcohol, algún otro tipo de drogas, son la salida a la depresión misma. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando yo estoy utilizando esto por simple entretenimiento o diversión, sobre todo el alcohol que es como lo más socialmente aceptado, o lo estoy usando porque quiero evadir mi propia depresión? Alguien me decía el otro día, y esto se lo planteo dentro de esa situación, una familia obesa es una depresión, es una familia con una depresión colectiva. ¿También cómo está relacionada el uso de alcohol, de comida para evadir la depresión o como muestra de depresión? Sí, mira, Juan Carlos, hay un concepto en psicología que le llamamos estrategias de afrontamiento. Cuando una persona tiene una enfermedad mental y no sabe cómo lidiar con esa enfermedad mental, hace lo que sea para no sentir los síntomas que esa enfermedad trae asociados. Entonces, tú te vas a encontrar con un concepto que se llama comorbilidad. Pacientes depresivos que tienen también muchas veces consumo de ciertas sustancias o que son comedores compulsivos o a veces también caen de forma compulsiva en el juego. Esas estrategias, nosotros le llamamos estrategias de evitación. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona con esas actitudes lo que hace es evadir el conectar con el dolor, conectar con el sufrimiento asociado a los síntomas de la enfermedad. Pero obtiene un efecto contrapuesto porque mientras está ocupado en esas actividades no se ocupa de lo que hay que ocuparse de la enfermedad. No se ocupa, por ejemplo, de buscar ayuda profesional, de recibirla, de aceptar que hay cosas en la vida que también son parte de lo con lo cual yo tengo que conectar independientemente del dolor, del sufrimiento. Pero es preferible conectar con esto de forma pasajera, bien orientada, con ayuda profesional y no huir a través de otras actividades porque entonces se duplican los síntomas. Ahora viene una comorbilidad. En vez de tener solo depresión, voy a tener también trastornos por consumo de sustancias, voy a tener también ludopatía, que es el tema de estar jugando compulsivamente. Doctor, brevemente, ¿el psiquiatra o el psicólogo para tratar la depresión? Los dos. Las investigaciones dicen que cuando el tratamiento es multidisciplinario, los resultados son mejores. El psiquiatra es un médico que observa lo que son los neurotransmisores, los químicos cerebrales que están implicados en la enfermedad, lo medica y el psicólogo entrena en las habilidades sociales y psicológicas para mantener el cambio. Perfecto. Muchas gracias al doctor Luis Berger por esta información sobre crisis familiares de estos tiempos y una de esas muy importantes es la depresión a propósito de que se celebró el día 13 de enero pasado, el Día Mundial contra la Depresión. Aquí están los contactos del doctor psicólogo Luis Berger, está su correo y su teléfono.